El seguro médico es otro de los logros de esta reforma. Hoy, todos los policías disfrutan de un buen seguro de salud. Hoy los policías cuentan con bonos vivienda, con descuentos en las cadenas de supermercados más importantes del país, transporte gratis en 11 y el metro, acceso a becas estudiantiles, programas de formación continua y créditos familiares para cubrir necesidades personales, entre otros beneficios, incluido el inglés, por inmersión para Politur. Además, durante el pasado 2022, el gobierno procedió a la compra de 672 vehículos, 785 motores y 346 juegos de cámaras para vehículos de vigilancia policial y equipos computacionales para 110 destacamentos, e inició la construcción de 106 nuevos cuarteles y el remozamiento de otros 61. También cabe destacar que se han iniciado los inventarios patrimoniales de la Policía Nacional que abarcan desde las piezas de vehículos de la flota hasta el registro de bienes inmuebles. También está en marcha toda la digitalización documental de la institución, la mejora de las capacidades de interconexión de las comunicaciones y la modernización de la gestión de las nóminas. 2022 también ha sido el año en el que por primera vez en las 86 de vida que tiene la institución se han comenzado a realizar de formas sistemáticas auditorías internas, tanto de carácter financiero como de control de procesos. Y el director de la policía ya ha solicitado una auditoría contable y financiera del año 2022 a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría y la Contraloría también hará la suya. Y en operaciones especiales el esfuerzo reformador no ha sido menor. Empezando por las estadísticas, por primera vez tenemos estadísticas confiables, rigurosas y continuas desde donde una nueva sistematización basada en las denuncias nos permite establecer la incidencia delictiva diariamente y desplegar en todo el país el patrullaje preventivo de la policía según los mapas de calor en tiempo real que describen el fenómeno delincuencial en función de la posición georreferenciada, el día, la hora y el tipo de delito. Usando este nuevo sistema de medición y seguimiento, desde junio de 2022 el operativo conjunto entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Control de Drogas ha permitido que en el 2022 la incidencia del crimen en nuestras calles haya bajado un 7% respecto del 2021. Pero aunque este dato sea bueno, de por sí debemos sin embargo matizarlo. Las cifras de incidencia desagregadas por tipo de delito nos hacen ver que los homicidios por delincuencia y aquellos relacionados con conflictos de tipo social han sufrido en ambos casos un incremento. Este es un fenómeno que no es exclusivo de la República Dominicana. Tanto en Estados Unidos como en Europa, tras el encierro del COVID se ha dado un incremento importante en la criminalidad. Pero es importante señalar que en los últimos dos meses del año pasado y el primero de este está comenzando a disminuir esa criminalidad en nuestro país. respecto del año 2021 los homicidios por delincuencia bajaron un 2%, pero los de conflicto social aumentaron un 7%. Hoy, señoras y señores, lo que nos lleva a la reflexión un 60% de los homicidios que se producen en la República Dominicana se deben a conflictos violentos entre ciudadanos. En el renglón correspondiente a robos y a tracos, los robos a motocicletas y a vehículos aumentaron respecto al 2021 un 19% y un 21% respectivamente. Pero en los referentes a asaltos, arrebatos, hurtos y roturas, la disminución del 2021 es de un 4%, un 14%, un 9% y un 14% respectivamente. El gobierno no es ajeno a la preocupación de los dominicanos ante el aumento desde el final de la pandemia de algunos de los delitos más graves y está trabajando cada día para revertir esta situación. Pero si comparamos la incidencia criminal con la de hace 5 años, veremos que el nivel de delincuencia ha bajado un 11% y si la comparamos con la cifra de hace 10 años, la caída es del 45%. Algo pasó con la pandemia en todo el mundo, que incluso es tema de estudio de muchos psicólogos. El sistema de patrullaje por cuadrantes iniciado hace unos meses y que ya se ha implementado en cuatro áreas de la capital, ha supuesto un descenso medio del 60% en los índices de delitos en las zonas afectadas. Ese es el camino a seguir. Para diciembre del 2023, este sistema estará implementado como mínimo en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago de los Caballeros. Además, la nueva estructura de denuncias presenciales y virtuales con 37 nuevas oficinas de recepción abiertas en el año 2022 hasta alcanzar las 154 nos ha permitido gestionar más de 436 mil expedientes, casi un 19% más que en el 2021. En el 2022, la DICRIM ha resuelto más de un 70% de los hechos delictivos en menos de una semana. Señoras y señores, pueblo dominicano, estoy plenamente convencido de la importancia de la reforma educativa de la policía. Sin ella, no habrá una verdadera transformación ni reforma. Aquí se encuentran los miembros del grupo de trabajo de esa comisión, Muquien, Adriana Zambén, Gregorio Montero, Eladio Uribe, Miguel Escala, Radamés García, Elena Villella de Paliza y Rafael Osvaldo Santana, que durante este año han trabajado duro, de manera desinteresada y poniendo su prestigio y su saber al servicio de esta transformación educativa de la policía. Hoy a ellos quiero reconocer su trabajo y por favor, si se pueden parar y un aplauso para todos ellos.